Acaricia y me ensueño el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi el amparo de tu risa leve, es como cantar Rela quieta mi herida, todo todo se ouvida El día que me quieras, la rosa que engalaba Se vestirá de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas, dirán que eres mía De loca las fontanas, se contará tu amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo Cosiérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo La noche que me quieras, desde el azul del cielo La noche que me quieras, desde el azul del cielo Cosiérnaga curiosa, es un rayo misterioso, haránido en tu pelo Cosiérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo El día que me quieras, la rosa que engalaba Se vestirá de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas, dirán que eres mía Y lo que a las fontanas, se contará tu amor